Música Soy sevillano, tengo más suerte que nadie Me gusta el campo y el aire de la aljarafe La primavera de mi tierra es tan tante Me tendráo y el azar por sus calles Y rociero hasta besito en verano Y costalero para viejo y sevillano Y soy torero del aire con una mano Es que soy torero del aire con una mano Aquí toda la vida me voy a quedar Cerca de mi río y de mi ciudad Quiero levantarme y hacer un petal Me pongo a la ventana y a mirarla y la cargada Me pongo a la ventana y no sé qué Me pongo a la ventana y no sé qué Me pongo a la ventana y no sé qué Soy sevillano, cobarde yo siempre sigo No soy cobarde, me gusta ser desprendido Con las mujeres me gusta perder sentido Pegarme un cante, beber con amigos míos Y rociero y rociero que ha de llegar a palacio Donde los cantes siempre se hicieron despacio Ven a mi torero en la plaza en una tarde Ven a con los roberos salí por la puerta grande Aquí toda la vida me voy a quedar Cerca de mi río y de mi ciudad Quiero levantarme y hacer un petal Ven por la ventana y a mirarla y la cargada Tengo orgullo en la alma y no sé qué Lo voy derramando por esta vida Cuando yo me voy de mi ciudad En Sevilla, 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 Sevilla Y aquí toda la vida me voy a quedar Cerca de mi río y de mi ciudad Quiero levantarme y hacer un petal Quiero levantarme y hacer un petal Es por la ventana y a mirarla y la cargada Tengo orgullo en la alma y no sé qué Lo voy derramando por esta vida Cuando yo me voy de mi ciudad En Sevilla, 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 Sevilla Aquí toda la vida me voy a quedar Cerca de mi río y de mi ciudad Quiero levantarme y hacer un petal Ven por la ventana y a mirarla y la cargada Tengo orgullo en la alma y no sé qué Lo voy derramando por esta vida Cuando yo me voy de mi ciudad En Sevilla, 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 Sevilla Sevilla, Sevilla